Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Alberto Arellano, bienvenidos al canal. Si esta es la primera vez que nos encuentras en YouTube, asegúrate de suscribirte al canal, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y déjanos tus comentarios. Nos encantaría poder apoyarte con más información como esta. El día de hoy nos vamos a enfocar en cómo perder peso. Y me voy a enfocar específicamente en aquellas personas que han hecho dietas, ejercicios y nada les funciona, no saben realmente por qué no les funciona. El día de hoy les voy a explicar la ciencia detrás de perder peso, les voy a dar algunos hacks que estoy seguro que les van a ayudar tremendamente y que si hacen lo que yo les voy a recomendar y con esta información van a poder mantener el peso ideal a largo plazo, que es lo más importante. Ahora, le puse como título a este video, ¿cómo perder 30 libras en 60 días? Simplemente porque es más llamativo, pero la realidad es que no se trata de perder cierta cantidad de peso en determinado tiempo, se trata de llegar a tu peso ideal y mantener ese peso ideal a largo plazo. Así que vamos a comenzar aquí con la pizarra. Lo primero que a mí me gusta explicarle a las personas que quieren perder peso es lo siguiente, y es que si hay un secreto, si es que existiera un secreto para la pérdida de peso o una clave, yo le llamaría una clave, es lo que se le conoce como déficit calórico. Déficit calórico. Ahora, alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, que hay personas que dicen, no, es que para perder peso no puedes comer ciertas comidas porque esas comidas engordan. Otras personas dicen, no, es que tienes que hacer ejercicio porque si no, es imposible perder peso. Tienes que hacer dieta para perder peso. La realidad es esta, ¿ok? Si hacer ejercicio fuese un requisito, una obligación para perder peso, una persona que esté en el hospital no podría perder peso. ¿Estás de acuerdo? Una persona en coma no podría perder peso. Pero tú y yo sabemos que eso no pasa. La persona en el hospital pierde peso, ¿ok? Si ciertas comidas son las que engordan, entonces todo el mundo que come ese tipo de comidas estaría en sobrepeso. Entonces, no se trata de eso, se trata de el famoso déficit calórico. Ahora, ¿qué significa déficit calórico? Significa que tu cuerpo, ¿ok? En este momento, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu estatura, ¿ok? Dependiendo de si eres hombre o si eres mujer y dependiendo de qué tan activo, ¿ok? O inactivo eres, va a necesitar cierta cantidad de calorías todos los días para mantenerte con energía. Entonces, te voy a dar mi ejemplo. Tú vas a tener que buscar esto por tu propia cuenta, pero te voy a decir exactamente cómo hacerlo. En mi caso, yo tengo 37 años de edad, mido 5 pies, ¿ok? 5 pies, 4 pulgadas, ¿ok? Soy hombre, obviamente, ¿ok? Soy hombre y soy activo, ¿ok? Hago ejercicio 3, 4 veces por semana. Entonces, me considero una persona activa. Ahora, basado en esta información que acabo de poner en la pizarra, ¿ok? Vamos a tener lo que se le conoce como una tasa metabólica. Tasa metabólica. Esto significa que tenemos cierta cantidad de calorías que podemos consumir todos los días para mantener el peso que yo tengo en este momento. Entonces, en mi caso específico, yo peso, ¿ok? 133 libras, ¿ok? Aproximadamente. Para mantener estas 133 libras, mi tasa metabólica es de aproximadamente 2300 calorías todos los días. 2300 calorías. Entonces, si yo consumo 2300 calorías, yo voy a mantener este peso, ¿ok? Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si consumo más calorías de las que necesito? ¿Qué pasa? Bueno, voy a aumentar, ¿correcto? Aumentar de peso. Voy a subir de peso. ¿Y qué pasa si consumo menos calorías? A esto es lo que se le conoce como el famoso déficit calórico. Si consumo menos, entonces voy a bajar de peso. Aquí está la clave de la pérdida de peso. La clave, el secreto, ahora sí que la pieza que le falta a muchas personas es simplemente entender esta porción que es algo tan sencillo, porque es algo realmente muy sencillo y mucha gente tal vez ya lo sabe, pero la mayoría de la gente que quiere perder peso no lo sabe. El déficit calórico. Entonces, ahora la pregunta es, Alberto, ¿y cómo yo busco mi tasa metabólica? Porque tienes que tener un entendimiento de cuántas calorías tú vas a necesitar para mantener el peso que tienes actualmente, ¿ok? Y es muy sencillo. Hoy en día con el internet es más sencillo de lo que la gente cree. Solamente ve a YouTube, ¿ok? O ve a Google y le vas a poner, le vas a poner, ¿cuál es mi tasa metabólica? O le vas a poner calculadora de calorías, algo similar. Y busca algún, un par de ejemplos, ¿ok? Normalmente en Google te sale rápidamente una calculadora de calorías y busca basado en tu peso, en tu edad, en tu actividad física todos los días, si eres hombre o mujer, porque los hombres y las mujeres quemamos calorías un poquito diferente, ¿ok? Y qué tan activo o qué tan activa eres o qué tan sedentario o sedentaria eres, entonces te va a dar tu tasa metabólica. Y ahora el siguiente paso, esto es algo que mucha gente no quiere hacer y es desafortunado. Yo recuerdo cuando yo lo comencé a hacer y la verdad, no vamos a mentir, es un poquito tedioso al principio, pero tienes que aprender a contar, ¿ok? A contar calorías. Calorías, ¿ok? Tienes que aprender a contar tus calorías. ¿Cuántas calorías te estás comiendo en el desayuno? ¿Cuántas calorías te estás comiendo en la comida, en la cena? Y una vez más, hoy en día con Google es muy, pero muy fácil. Simplemente buscas en Google, ¿cuántas calorías tiene un omelette de tres huevos revueltos con jamón y salchicha? Y ahí te va a salir, esto tiene, no sé, 500 calorías y entonces tienes que anotar, ok, en el desayuno me comí 500 calorías, ¿ok? Si le aumentas un jugo de naranja, se va a aumentar tal vez a 650 o 700, ¿ok? Entonces, tienes que aprender a contar tus calorías. ¿Para qué? Para que al final del día tú tengas un déficit calórico. Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿qué tanto déficit calórico debo tener? ¿Ok? Y lo más saludable, los expertos recomiendan 500 calorías en déficit todos los días. Ahora, aquí viene algo muy importante. Alberto, tú me estás diciendo que si yo tengo 500 calorías en déficit todos los días, yo voy a comenzar a bajar de peso. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan rápido? ¿Cuánto peso voy a bajar? Bueno, quiero que pienses en esto, ¿ok? Lo voy a anotar aquí. Una libra, ¿ok? Una libra de peso es igual a 3,500 calorías. 3,500 calorías. Entonces, si tú estás comiendo 500 calorías menos todos los días, ¿ok? Y yo multiplico 500 por 7 días a la semana, me va a dar 3,500 calorías. Entonces, te hago una pregunta basado en esta información. 3,500 calorías, ¿a cuánto peso equivale? A una libra. Vas a bajar una libra por semana. Ahora, de pronto y tú estás viendo este video y dices, Alberto, comenzaste el video diciéndome que voy a perder 30 libras en 60 días y ahora me dices que cada semana voy a perder nada más una libra. En 60 días son 8 semanas, voy a perder 8 libras. Lo que sucede es esto, les voy a dar un par de trucos, les voy a dar algunos hacks para que puedan perder peso de manera un poquito más rápida y sobre todo, esto es importante, de manera saludable, ¿ok? Ya voy a borrar esto, espero que hayas tomado nota porque voy a comenzar con los hacks. Les voy a dar tres hacks para perder peso. Tres hacks, ¿ok? Ok, vamos a comenzar con los hacks. Hack número uno, ¿ok? Se le conoce como ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Intermitente. Ok, listo. Mientras hablo y trato de escribir al mismo tiempo no me funciona. Ok, el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Bueno, tengo un video específicamente hablando de este tema y le voy a pedir a Corporativo que me ayude a ponerlo por aquí en alguna esquina para que ustedes vayan y vean ese video para que vean un poquito más extenso, pero es algo muy sencillo. El ayuno intermitente significa que de las 24 horas al día que nosotros tenemos, de las 24 horas, ¿ok? 8 horas, ¿ok? Las vas a ocupar para comer y 16 horas vamos a ayunar. Estas 16 horas son de ayuno. Entonces, ¿ok? A este tipo de ayuno se le llama, se le conoce como ayuno 16, 8. 16 horas no vas a comer absolutamente nada y 8 horas te vas a alimentar. Entonces, si lo quieres ver de una manera muy sencilla, en mi caso, yo cuando hago ayuno intermitente, yo comienzo a las 8 de la noche mi ayuno, ¿ok? Y rompo mi ayuno a las 12 del mediodía del día siguiente. Esto equivale a 16 horas. Ahora, ¿qué voy a lograr con el ayuno, ok? Algo muy sencillo. Lo primero es que si te das cuenta, si yo comienzo mi ayuno a las 8 de la noche, me voy a dormir a las 10 de la noche, yo me voy a dormir a la cama, me voy a la cama totalmente satisfecho, saciado, no tengo hambre. Para cuando despierto, 6, 7, 8 de la mañana, para las 8 de la mañana ya pasaron 12 horas. Entonces, ya nada más me tengo que aguantar 4 horas hasta las 12 del mediodía. Puedo tomar café, puedo tomar agua, ¿ok? Puedo tomar té. Y si me da mucha hambre, algunas personas no van a estar de acuerdo con esto, me dicen, Alberto, eso rompe el ayuno. Pero si lo estás haciendo solamente para perder peso y no lo estás haciendo específicamente para mejorar tu salud en ningún aspecto específico, solamente para perder peso, le puedes echar una cucharadita de aceite de olivo a tu café o aceite de coco. Te va a salir súper rico, ¿ok? No lo endulces con azúcar, endúlzalo con stevia o con esplenda para no agregar calorías. Ahora, la cucharadita de aceite de coco o aceite de olivo, para muchas personas rompe el ayuno. Sin embargo, cuando lo estás haciendo solamente con la intención de perder peso, te va a quitar el hambre y solamente le vas a agregar 25, 30 calorías a tu cuerpo. Entonces, tal vez un poquito más, pero no va a ser gran diferencia, ¿ok? En tu ingesta calórica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, quiero que veas esto. Una vez más, ve todo el video de ayuno intermitente, lo vamos a poner por algún lugar. Si no está en el video en alguna de las esquinas, entonces lo vamos a poner en la descripción. Pero, ¿ok? Te lo voy a resumir rápidamente, ¿ok? Durante estas 16 horas de ayuno, nuestro cuerpo solamente tiene dos fuentes de energía, dos fuentes de energía. Número uno es el azúcar, la glucosa y número dos es la grasa, la grasa. Entonces, ¿qué sucede? Durante estas 16 horas, el cuerpo se termina el azúcar. Aproximadamente a las 12 horas, 10 horas, se terminó la glucosa y también se terminó las reservas de glucosa que se conocen como glucógeno y entonces ahora vas a obligar a tu cuerpo a utilizar grasa como energía. Y entonces, algo que me encanta del ayuno intermitente es que cualquiera lo puede hacer. Incluso una persona que tiene diabetes, por ejemplo, azúcar, glucosa alta en la sangre, esto le ayuda a controlar su glucosa porque al no consumir alimentos por 16 horas, le da hasta cierto punto un descanso a su organismo, le damos un descanso en específicamente para las personas que tienen diabetes, al páncreas de no generar insulina porque no la necesita, porque no estás ingiriendo carbohidratos, ¿ok? Entonces, el ayuno intermitente. El hack número 2, vamos aquí al hack número 2, ¿ok? Este se lleva de la mano con el primero y es la dieta cetogénica. ¿Qué significa la dieta cetogénica? La dieta cetogénica lo que significa es que vamos a eliminar los carbohidratos, no carbs, cero carbohidratos en nuestra comida. Harina, pan, arroz, azúcar, pastas, ¿ok? La tortilla, ¿qué otra cosa? La papa, la yuca, todo lo que se considere carbohidrato lo vamos a eliminar. Ahora, hay personas que me dicen, Alberto, ¿y si elimino todo eso que voy a comer? La realidad es esta. Damas y caballeros, el día de hoy tenemos toda la información literalmente en la punta de nuestros dedos simplemente buscando en YouTube. Te metes aquí mismo en este mismo, en esta misma plataforma de YouTube, ponle dieta cetogénica, ponle recetas cetogénicas y te van a salir cientos de videos, si no es que miles de videos con personas dándote recetas muy deliciosas, muy fáciles de preparar, cetogénicas. Cetogénica significa que no va a tener carbohidrato. Una dieta cetogénica, ¿ok? Es más o menos, no es exactamente como lo voy a decir, pero es más o menos del 100% de la comida, vas a comer un aproximado de tal vez un 50% de grasa, tal vez un 85% de proteína y el 5% solamente de carbs. Muchas personas dicen eliminar los carbohidratos por completo en la dieta cetogénica, pero esto es más o menos, o sea que vas a comer muy poquititos carbohidratos. En mi experiencia, yo te diría, sobre todo si tienes azúcar elevada, cero carbohidratos, no carbohidratos, pero esta es la dieta cetogénica. ¿Es fácil hacerlo? No, no es fácil. Esto es un poquito más difícil hacerlo. Esto es un poquito extremo. Más de 50, 60 libras de sobrepeso deberían hacer dieta cetogénica por lo menos por un buen tiempo para recuperar su peso ideal. Esto definitivamente se lo recomiendo a una persona que tiene diabetes. Una persona que tiene glucosa alta no debería comer carbohidratos. De por sí les hacen daño, no deberían comerlos dieta cetogénica. ¿No es fácil? No, no es fácil. La realidad es que es fácil. Vas a tener que buscar nuevas recetas, vas a tener que acostumbrarte a no comer carbohidratos. Es muy difícil cuando estás acostumbrado a comer papitas y chicharrón. Bueno, el chicharrón sí lo puedes comer, pero papitas, cuando estás acostumbrado a comer mucho arroz, tortilla, pan, azúcares, ¿ok? Gaseosas, todas las bebidas azucaradas. Es difícil dejarlo. Es difícil, pero piénsalo desde este ángulo, ¿ok? Si no lo dejas ahora voluntariamente, eventualmente lo vas a tener que dejar de manera obligatoria, ¿ok? Y aquí me recuerdo una frase que a mí me encanta. Dice, si tú eres duro contigo mismo, la vida es fácil. La vida es suave contigo. Pero si tú eres demasiado suave contigo mismo, la vida va a encargarse de ser dura contigo. Entonces, es preferible tener la disciplina, aprender a hacerlo y simplemente evitar los carbohidratos. ¿Listo? Y finalmente, el número tres, el truco número tres. Vamos a borrar esto rápidamente. Les voy a explicar el truco número tres, el hack número tres, ¿ok? Y esto es algo súper, súper sencillo. Lo puedes buscar en cualquier lugar, pero es un detox, ¿ok? Profundo. Profundo. Detox profundo. En mi caso, yo recomiendo detox de colon, hígado y vesícula, ¿ok? Nosotros tenemos un tratamiento que le llamamos reto 21 días. Si estás interesado, puedes ver en la descripción de este video, te vamos a poner un link donde puedes ir a ver y es una desintoxicación completa de colon, hígado y vesícula, ¿ok? Pero la puedes obtener donde tú quieras. Ve a alguna tienda naturista, pregunta, oye, necesito una desintoxicación de colon, hígado y vesícula y la puedes adquirir donde tú quieras. Ahora, ¿por qué? La mayoría de las personas, ¿ok? Tienen entre 10 y 15 libras, ¿ok? De materia fecal acumulada en su colon, de toxinas acumuladas en el hígado y en la vesícula. Si tú te haces una desintoxicación, en el caso de nuestra desintoxicación, dura 21 días, ¿ok? Le llamamos reto 21, reto 21, ¿por qué? Porque dura 21 días. El reto de 21 días te va a ayudar a perder de 10 a 15 libras solamente de materia fecal. Entonces, ahora regresamos a lo que comenzamos el video, ¿cómo perder 30 libras en 60 días? Bueno, si haces, ¿ok? El déficit calórico, todos los días te aseguras de tener déficit calórico. Si haces el ayuno intermitente, vas a ayudar a que tu cuerpo queme grasa porque no vas a estar comiendo, no vas a estar comiendo durante suficiente tiempo. Y si haces la dieta cetogénica con la desintoxicación de colon, hígado y vesícula, en 60 días no te van a reconocer. Y ¿sabes? Algo súper, súper interesante y que a mí me encanta cuando tenemos testimonios, cuando las personas me mandan mensajes y, Alberto, seguí tus consejos y ya perdí 15 libras, 20 libras. Lo más interesante es que cuando les pregunto, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Ok? Me dicen, nada, realmente no me costó porque el ayuno intermitente, me tomo mi café, le echo una cucharadita de aceite de olivo, aceite de coco, así como me dijiste, y no me da hambre. Entonces, a la una, dos de la tarde, vengo a comer como normal, a las seis, siete de la noche, vuelvo a cenar, ceno abundante, ceno bien, y no me da hambre. Y no es, y aquí no, no, ¿se dieron cuenta que no puse ejercicio? ¿Se dieron cuenta que no te dije te vas al gimnasio tres horas? No, esto no tiene nada que ver con ejercicio. Ahora que si estás en serio de cambiar tu salud y te vas tres, cuatro veces al gimnasio todas las semanas, media hora, 45 minutos, no tienes que entrenar para ir a las olimpiadas, simplemente ve y camina en la caminadora, levanta un poquito de pesas, esfuérzate un poquito, tres, cuatro veces por semana, créeme, 60 días, 90 días son suficientes para darle un giro totalmente a tu vida. Y no importa si tienes 50 libras de sobrepeso, 80 libras de sobrepeso. Puedes comenzar el día de hoy investigando cuál es tu tasa metabólica, cuántas calorías yo debo consumir para mantener mi peso y de ahí comenzar a hacer el déficit calórico, comenzar a contar tus calorías. Las primeras, no sé, dos semanas van a ser un poquito tediosas, un poquito, ay, cuántas calorías me comí, tienes que estar anotando y es un poquito tedioso. Pero ¿sabes algo? Hoy en día yo puedo ir a un restaurante, me sirven y digo, aquí hay más o menos 800 calorías. Ya, ya calculo. ¿Por qué? Porque los primeros días, las primeras semanas, cuando yo estaba en mi proceso de pérdida de peso, yo contaba mis calorías y contaba todo, hasta el jugo, ¿ok? Si me pedía un jugo, yo trataba de no tomar nada que tuviera azúcar, pero si me pedía un jugo, lo contaba. Si le echaba mayonesa a un sándwich, la contaba, ¿ok? Una cucharada de mayonesa y la contaba y buscaba cuántas calorías. Entonces, me daba cuenta que al principio se me hacía difícil, pero ya después ya no. Ya después ya tienes un cálculo, ya sabes más o menos y ya no tienes que ser tan estricto contando tus calorías, sobre todo si haces el ayuno intermitente. ¿Listo? Nada más, caballeros, espero que esto les haya ayudado. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. No te vayas sin suscribirte al canal, no te vayas sin darle clic a la campanita. Por favor, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas. Si hay algún tema específico en el área de la salud que quieras que toquemos, déjanos en los comentarios. Comparte este video. Nos vemos para la próxima.